Hola, nosotros somos de la Pérgola a la Negra y hoy nos vamos a presentar en Temuco. Bueno, este es un concierto que une dos de los grandes musicales chilenos, que son la Negra Estela y la Pérgola de la Flora. No hay escenas de las obras del teatro, sino que lo que hacemos es recrear la música porque creemos que ambas obras tienen música que sobrevive a sus respectivos espectáculos teatrales. ¿Qué quiere decir sobrevivir? A que se pueden presentar sin las obras y funcionan igual porque son excelentes canciones, canciones y temas instrumentales. Se armó un elenco maravilloso que es músicos de la Negra Aster, músicos fundadores de la Regia Orquesta, con un grupo de músicos importantes de Santiago, entre ellos el gran maestro Valentín Tujillo y logramos armar, unir de alguna forma estas dos grandes obras para poder presentar este tremendo espectáculo que venimos haciendo en muchas partes ya de China. Tengo rosas favoritas para cualquier compasión y una vez patriófrica a una amiga del patrón Y una dejo de espina a la suegra del patrón ¿Quieres flores, señorita? ¿Quieres flores, el señor? ¿Quieres flores, el señor? El cantante, o a veces lo hacía solo cuando lo entrevistaban Pero verlo improvisando sobre canciones que compuse yo Música de la Negra Estel, es un lujo Volver a los 86 años, acabo de cumplirlo hace algunas horas Es para mí muy grato estar entre ustedes Volver con música chilena, compositores chilenos Autores chilenos, músicos chilenos, cantantes chilenos Chilenos, chilenos, jóvenes, es un placer Yo vengo de San Lucendo a vivir a la ciudad Carmela, Carmela, ciegas ya la ciudad Soy la cara sonriente No vayas a llorar Ya es, creo, cuarta o quinta vez que vengo esta tierra hermosa Hace dos años estuve con una ópera de The Girlfriend, Corian Bell Antes estuve seguramente con muchas personas Tengo especiales recuerdos de esta tierra Me han tratado con mucho cariño cada vez que vengo Que de esa es mi nena arena Dulce y buena nadie La puede inmoral Todo, todo está arreglado Ella me ha acercado Y nos vamos a casa ¿Acaso? Segura, nos preguntará ¿Esta es mi nena niña? No se ve nadie La puede igualar ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!